Soy arquero, vengo del Club Deportivo Riestra y bueno, esperamos firmar en estos días para así ya sumarme al plantel. Bueno, un Riestra que acaba de ascender también a la B Nacional. Así es, sí, sí. Bueno, comentanos qué expectativa tenés de venir a Jujuy. Las expectativas son las de siempre, pensar en positivo, hacer un buen campeonato y bueno, como te dije, esperar mañana o esta noche para firmar el contrato y ya sumarme con los chicos. Bueno, ¿quién te habló a vos para que vinieras a Jujuy? José Villagra, puede ser, si mal no recuerdo. Me llamaron y bueno, hablé con el representante y ahí se pusieron en contacto. Bueno, la idea es venir por una temporada, marcar algún objetivo importante. La idea es así, al principio sería por un año y después veremos cómo se va dando el torneo. Bueno, si se hace un buen torneo, capaz que se puede hacer un contrato más amplio. Bueno, venís a la pelea del lugar de arquero, a Carlos de Jorzi, ¿conocés algo del Lobo? Sí, obvio, es un club grande, se conoce mucho de gimnasia, tuve muchos compañeros que pasaron por acá y bueno, a Carlos también, lo he visto jugar, lo enfrenté y sí, sé lo que es. ¿Entre los compañeros que necesitas algunos, por lo menos, que han jugado ya con la casaca del Lobo? No, ahora lo tengo Gal Topa, Fresotti, Seba Sánchez, pasó, bueno, Lucas Sollo, el arquero, que lo tuve vecino allá en Buenos Aires, Fabián Espinla y pasaron, pasaron un par. Bueno, me imagino que jugaste con otro equipo, o sea, además de Riestra. Yo salgo de Boca, salgo a la inferior de Boca, después pasé por Chacarita, Patronato, Almagro, Morón. ¿Qué experiencia tenés? Sí, hoy, sí.